¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ShadowLay vamos a enfrentarnos a lobos hijos de tu madre, perra madre Disculpen si soy tan granja, pero son unos lobos hijos de tu madre y les llaman osos Y entonces, eso es lo más raro de todo, que yo no sé si a lo mejor es en Banff o son realmente esos putos lobos Maté a uno, yo no sé la verdad No tengo perra idea, yo supongo que son 1, 2, 3, 4, ok, supongo que podría ser a lo mejor acá Me dijeron osos al norte A lo mejor es que tiene un maldito pedorrito Entonces no, con mi... ¿Qué haces del D-Boy? no tiene forma de querer ayudarme a ese tipo de juzumadre asi que no puedo romper eso pero tampoco se pues me atacaron me pego 1200 una pequeña cagadita 1200 una pequeña cagadita 1200 fíjense son pequeña cagadita 1200 de año pequeña cagadita y lo recalco porque es muchísimo solamente una pequeña cagadita es como que te mata joder no lo puedo creer me van a matar a mi querido compañero del alma no puedo pero antes de irme voy a tener que tirar este poder increíble porque si no sería un estupido es que vamos a reto haciendo ojalá que ataque con algo por tanto suerte ya mate a uno oh mini otra pequeña cagadita no creo que valga la pena en este momento curarme en serio entonces casito me mata pero ya con este ataque finiquito asi que lo voy a matar si lo va a matar lo va a matar entonces gane 22 yo no se es que como les digo les vuelvo a decir al norte me dijo al norte al norte hay hay lobos osea osos y yo no veo los osos entonces voy a ver que onda igual me pego y lo bloquee y mira y mira y como nos dejaron weven esto es una maldita puta mierda weven en serio entonces va a atacar supongo no se si me convenga seguir gastando pociones en esto voy a atacar voy a tirar el poder maximo de 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 progresor del caos asi que pero vamos a intentar matar a estos tipos no 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 que me sigo preguntando donde la que es espero el hasta que encuentres a alguien capaz de traducir el documento de la química antes de ayudarte el conde quiere que elimines a todos los osos úragos que han estado atacando la ciudad de Winnipeg del norte, desde el norte es hacia arriba los osos húgaros, pero que osos húgaros, yo no veo ni puto oso húgaro les voy a intentar una vez más acá mil están hablando de que estos tipos te pegan demasiado demasiado ay hijo de la puta huevón en serio es que la puta como mierda tiene un poder tan malo ese es ser un imbécil yo mismo me llamo imbécil no puedes ver ahora vamos a intentar atacar con esto entonces no se ¿cuánto les quite? ok, genial me dan un segundo ataque eso es genial eso es genial voy a killear a mi compañero y ahora si voy a atacar al otro puto lobo que tiene un montón de vida entonces le quite mi innipeg uno se fue y lo voy a quemar si ustedes me preguntan a mi cual de estos son osea a mi punto de vista yo creo que estos son osea no osea no veo otra posibilidad en serio es como que que otra cosa podría hacer osea no veo otra posibilidad pero no me parece oso osea no me parece un oso en serio osea y esos son los winnipeg a menos que sean osos de acá adentro muy bien con 10 pieles de oso osea pieles de oso que ah que hijo de la verga no son esos chicos esos no son osea eso es ah ok oh ok ya entiendo oh espérame aquí si me está que me ah ya entonces ya entendí ya entendí ya entendí y estoy ahora sigo dispuesto a menarles de estos hijos de su madre weón entonces con este podercito vamos a atacar a todos weuuu entonces vamos a ver que es lo que me toca 1500 es muchísimo y más encima de los aturde, yo creo que eso es lo mejor de todo ese poder osea que mejor? nooo, ok lo mate a 4 combos estupido este es piel de oso húngara necesito una más, osea eso quiere decir que necesito una más, osea que no tengo que entrar y salir supongo necesito una más, una corrida más de osos y con eso ya lo logro, no tenía maldita idea de que hacer mate muchos lobitos y al final eso no era lo que necesitaba entonces estoy aquí, como? donde verga voy a encontrar? entonces no hay acá y me lo siguen repitiendo, saben lo que es fronja no? entonces veamos veamos si lo puede leer, a lo mejor ni siquiera puede no, no puede leerlo entonces tengo que volver a hablar con el príncipe porque está en la cueva de ese hijo de su madre encerrado y ya sabemos lo que hay que hacer, osea volver acá yo creo que uno de los juegos que tiene más libros, osea para poder llegar al final o concretar algo es este, osea realmente te dan vueltas por todos lados antes de poder llegar a cualquier sitio, osea de hecho yo creo que esta parte dijeron no vamos a hacer nada 3D lo vamos a hacer normal el príncipe parece que es tan bien, que hayas, que sabes que quieras lanzar al ministro de montreal, lo quisiera ayudar, pero creo que esta podría ser otra aplica que el bishopio de banfe de montreal al final volver al marco, algunos canadienses crean que nuestra nación se bonne volver al final de nuevo mi padre escalan, a quien el porjo eres eres? escucha, es todo por ser que el bishopio de banfe es líder, hace esas cosas solo para hacer la vida difícil conmigo I must ask you to perform another noble quest Go to Banff and kill the bishop Kill the bishop of Banff? Shh, you, shh Kill the bishop of Banff for me And bring me his balls as proof Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec Make haste Mata el bishop of Banff Que quien entra al bishop of Banff Que chucha será eso? No lo se Te voy a comprar, supongo que I see you have dire aids I can heal it for 5 Canadian dollars Well, it was nice knowing you anyway Entonces, ese no A lo mejor él vende pociones Welcome to the shop, can I interest you in my Waz? Consumibles Ah, pero estos son dólares canadienses Son dólares canadienses chicos Aquí no puedes comprar con tu moneda Aquí no existe el dólar Aquí solamente existe el dólar canadiense Y si no te gusta Vete a la bitch Que f... Uh, 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 uh Entonces Lo que tengo entendido es que tengo que matar a alguien Entonces veamos Eh... El principio de Canadá no te dejará ver al ministro A menos que mates al... Obispo de Banff Viaja hasta... Ah, ok Al obispo Y el obispo está acá Oye, serpientita A ver La verdad que no me pico, pero No sé, voy a grabar Eh... Por cosas del estilo Este es el obispo de Banff Entonces vamos a atacarlo Intentar matarlo What the fuck Entonces Tiene Bastante vida Pero no lo dejé No lo dejé Ni Con ningún Con nada Pero no lo dejé Nada Así que No Ahora sí Ahora lo dejé Con toda la mierda Encima Iba a morirse Yo la verdad que Nunca ocupaba Mis poderes Mágicos Eh... Entonces Voy a curarme Tal vez Me sirve a curarme Y atacarlo Nunca O sea Nunca he usado Mis poderes Grandes o fuertes Y la verdad Si me preguntan Por qué Es porque No sé No los necesito Creo que pegan Mucho menos De lo que Pego yo Realmente A ver Probemos Probemos A Por ejemplo Probemos Este Le pegué 3200 Digámoslo así Más pego Con mis golpes Normales Eh... Wow Me pego 1200 Entonces Con esto Lo voy a envenenar Lo voy a dejar Con vómito Así que al final Creo que es mejor Que estupidez A mí me empagan Por eso Va a ser un estupido Lo va a matar Y se arrancó Ok Entonces Lo hemos matado Y está A mí me empagan A mí me empagan A mí me empagan A mí me empagan Y el príncipe Nunca se va a estar vivo Por favor A mí me empagan Y a mí me empagan A mí me empagan A mí me empagan Y no quiero acabar con él Y no tener que volver a hacer nada La verdad Si no Me van a hacer La jugarreta Y la verdad Que no quiero Prefiero acabar con él Uh Ya estamos con el tiempo Chicos Así que nada Eso ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo Y los veo en un próximo episodio Si os ha gustado La varita mágica Cuid